En una nueva sede, Camino de Flores cumplió este fin de semana su quinta edición y se ha convertido en uno de los espacios lúdicos más importantes y esperados en Mérida, Yucatán. Esta edición cuenta con 10 estructuras alusivas a la fauna nativa de la región que alcanzan los 2 metros de altura conformadas por 100.000 plantas. Entre las flores que dan vida al tapete hay crisantemos naranjas, rojos y amarillos, petunias azul claro, azul oscuro, rosa mexicano y clavelina rosa. Los asistentes podrán adquirir ejemplares de las plantas que se exhiben y aprender a crear sus propios huertos urbanos con apoyo de especialistas. La exposición permanecerá en la explanada del Parque de la Paz hasta el próximo 28 de abril con un horario de 9 a las 21 horas de lunes a domingo. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.